Como saben, en los programas anteriores, hablando de la realidad política española, hemos estado comentando los artículos que aparecían en el país sobre los candidatos al gobierno. Hoy, en la página 13, aparece el de Mariano Rajoy, titulado 20 millones de razones. Bueno, pues debido a la vaciedad que lo caracteriza y las frases hechas que no dicen nada, vamos a obviar comentar este artículo. En la página 17 del país tenemos la siguiente noticia. Ofensiva del PSOE contra la inexperiencia de Podemos El PSOE ha pasado en menos de una semana de ignorar a Podemos a prestarle la misma atención que a PP y Ciudadanos. Pedro Sánchez aludió por primera vez a un frente anti-PSOE, que comparte el interés de debilitar sus opciones de ser presidente, en el que incluyó a Pablo Iglesias junto a las dos derechas. El candidato socialista apela a la experiencia de su partido, que ha gobernado 21 años, frente a la condición de principiante de Podemos. Para trasladar este mensaje, Sánchez sostiene que Iglesias no tiene pinta de ser presidente del gobierno. En la página 16 tenemos Rivera destaca el papel del rey en Cataluña y critica el de Rajoy. Ha hecho más el rey por Cataluña que el gobierno. Albert Rivera criticó ayer tanto la inacción del Ejecutivo frente al reto independentista como la propuesta de un referéndum por parte de Podemos. El candidato abrió así un nuevo frente en la batalla electoral que le enfrenta con el PP para captar los votantes de centro-derecha, desde que Ciudadanos logró 25 diputados en las elecciones catalanas. Rivera cree que su partido puede discutirle al de Rajoy tres de sus banderas tradicionales, defensa de la unidad de España, lucha, anticorrupción y capacidad de gestión. El rival a batir es el PP, dicen en Ciudadanos. La misma página, Ciudadanos mete a Cataluña en la campaña ante la resistencia del PP. Bien, como el tema trata de Cataluña, voy a desarrollar algo esta noticia. En cambio, la de ofensiva del PSOE contra la inexperiencia de Podemos es lo habitual de los partidos que tienen la experiencia de gobernar mal. Son muy expertos en hacerlo muy mal, como el PP y como el PSOE. Pues siempre critican a los que no han gobernado nunca, que no tienen experiencia. En cambio, sí que voy a comentar algo, el tema de Cataluña. Porque Rivera dice que el papel del rey, de este rey, no del padre, de este, de Felipe VI, en Cataluña lo destaca porque considera que ha sido mejor y más positivo que el de Rajoy. Debe de ser porque el rey Felipe le encanta ser chofer de Arturo Mas. Debe de ser porque le encanta volver sobre sus pasos para darle la mano a quien no quiere saludarlo. Y para decirle, ¿por qué no me saluda? Porque no soy su amigo. Tranquilamente. Parece mentira que Rivera se atreva a destacar el papel del rey en Cataluña. Bueno, yo creo que es que Rivera, en primer lugar, lo que pretende es convertir, en mi opinión, a Ciudadanos en el nuevo gran partido del consenso. Una vez liquidado el juancarlismo, cuyo gran partido era el Partido Socialista, que está hundiéndose, el Partido Socialista posiblemente no tenga ni siquiera futuro, yo creo que lo que pretende Ciudadanos es convertirse en el gran partido del felipismo, leticismo, o como quieran llamarlo, a este nuevo régimen de cambiar todo un poco y que todo siga igual. Y yo creo que es a lo que está jugando Rivera. Un Rivera que, por cierto, esta semana se volvió a identificar con Adolfo Suárez, claro, secretario general del movimiento, y ojo, y nombrado a dedo por el rey. Ojo, y lo enlazo con este comentario. La cuestión, es decir, lo que está suplicando a Albert Rivera ya no es entrar en el consenso donde Ciudadanos ya estaba desde hace mucho, y bastaba ver sus declaraciones, sino convertirse en el gran partido del consenso, sustituyendo al Partido Socialista. Yo creo que es lo que hay de fondo en toda esta cuestión. ¿Qué opina don Antonio? Yo opino que están bastante acertados en lo que dices. Puede haber matices, pero no importa. En la esencia de tu dirección yo participo de ella.